Comerciantes y abarrotes de Ciudad Obregón continúan vendiendo de manera normal el refresco 7-Up en la presentación de dos litros, bebida que se presume fue consumida por una persona en Mexicali, Baja California, y quien horas más tarde falleció y cinco más resultaron intoxicadas. En un sondeo realizado por el equipo de las noticias, los abarroteros indicaron que si bien estaban enterados del suceso, no habían recibido hasta el momento ninguna notificación por parte de las autoridades de control sanitario para sacar de venta dicho producto. Hasta hoy no han llegado nada. Estaba comentando, hoy vinieron gente de regulación sanitaria, ¿tengo entendido? No, sí, pero es que como ya tenían su trámite de estar checando a uno lo que tiene uno que tener en regla, pues ya tenían que venir. ¿No le comentaron nada? No, no le comentaron nada. Incluso, algunos escépticos por la situación que enfrenta la refresquera, no dudaron en señalar que posiblemente era parte de una campaña de desprestigio. Sin embargo, afirmaron que el refresco que presenta una mayor demanda en verano sigue vendiéndose de manera normal. De hecho, yo hice pedido ayer y me llegó ahora la 7. Bien, normal, me llegó todo normal, todo bien. Ahorita en tiempo de calor sí se vende muy bien la 7. ¿Y en qué presentación más? En 500, en 2 litros y litro y medio también. Con imágenes y edición de Manuel Bercamontes, Informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.